Muy buenas tardes para todos, qué pena la demora, tuvimos unos inconvenientes técnicos como suele pasar, espero que ya estén viendo la imagen del inicio de la presentación, agradezco si me pueden escribir por el chat para saber si están conectados y si están recibiendo la señal. Buenas tardes, muy buenas tardes, estamos haciendo una prueba de conexión, saber si están escuchando y si están viendo la imagen de la presentación, podrían por favor poner en el chat, lo que están viendo y describir si tienen una buena recepción de sonido. Muchas gracias Cristina, Esperanza López, de Suezca, Germán Felipe González, muchas gracias, Daniela, buenas tardes, Diego Venegas, muchas gracias. Disculparán que por alguna cuestión técnica o salgo yo o sale de la imagen, entonces pues preferí que por ahora salga la imagen de la presentación porque si salgo yo se desconecta y tendríamos que iniciar una nueva sesión, entonces pues les voy a ofrecer disculpas por no poder salir personalmente, porque prefiero que veamos la presentación entre todos. Vamos a esperar un minutico, dos minuticos para que se vayan conectando más personas, cuando ya tengamos un... yo creo que cuando lleguemos a los 50 pasaditos ya podríamos iniciar. Muchas gracias por la espera. Buenas tardes Oscar, Alejandra Medina, Diana Landazal, buenas tardes, Marcela García, Francisco José Sánchez, buenas tardes, Margarita Silva, mucho gusto, un placer tenerla acá, como a todos ustedes, a Mauricio Rodríguez, a los amigos de Buenavista Ancestral, allá en Buenavista Boyacá, Juan Gabriel Fúquene, en Susa, si no estoy mal, bienvenido, Ingrid Salcedo, hola ¿cómo estás? Bueno, ya pasamos la barrera de los 55 conectados, por lo tanto, pues iniciaré la presentación. Como les decía, discúlpenme por no poder salir en la presentación o salgo yo o salen las imágenes y por lo tanto, pues vamos a dedicarnos a ver la presentación, pues espero que podamos seguirla y que sea pues de su agrado. En primer lugar, pues quiero agradecer a César Tiva por la invitación desde Pedagogías Ancestrales, pues es una muy buena oportunidad para aprovechar este día, que además celebramos el Día del Idioma y el Día del Libro. Creo que es una buena excusa para hablar de un tema que de alguna manera refiere a la génesis de estos dos elementos, tanto del idioma como, por qué no decirlo así, del libro. Por eso la imagen del fondo trata de ilustrar cómo se podría pensar que estas manifestaciones de la cultura prehispánica que conocemos como arte rupestre pueden ser conocidas como, pueden ser también identificadas o las podemos ver como si fueran páginas de un libro, páginas de piedra, de un libro muy antiguo que quedó impreso en nuestros paisajes. Entonces, si asumimos que el arte rupestre es un lenguaje gráfico que de alguna manera está ligado, debe estar ligado a la lengua que hablaron estos grupos antiguos, pues reconocemos que de alguna manera también es el origen y la génesis de lo que hoy en día conocemos como el libro y pues todas las variantes tecnológicas que hoy en día conocemos de la necesidad de plasmar un mensaje en una superficie y que pueda ser transmitido a más personas y también que se conserve en el tiempo, pues todo esto hace parte de la necesidad de comunicarnos como especie humana. Bueno, respecto, parece ser que lo que yo digo, mientras yo estoy diciendo algo, la imagen se va a demorar un poquito en aparecer la siguiente imagen. creo que tenemos un desfase de unos 10 segundos, creo que ya cambió la imagen, entonces me disculpan, voy a tratar de estar atento al cambio. Bueno, para empezar pues quisiera contextualizar un poco de qué se trata, por qué tratamos el arte rupestre desde un concepto como puede ser la memoria. La necesidad de, como les decía desde el comienzo, la necesidad de dejar mensajes en las rocas surge de algo muy antiguo y que ha sido una tradición que todavía tenemos los seres humanos de consignar nuestra memoria. Esa memoria ha sido muy, pues ha sido guardada de muchas maneras y aquí vemos unos varios ejemplos. no sé si alcanzan a ver el mouse, pero pues como tenemos un desfase, creo que mejor les hablo de describiendo la imagen. Vemos en una tabla, en una línea como de tiempo, como diversos materiales se comportan de diversa manera respecto a la posibilidad de conservar memoria, siendo la memoria antigua, la de la piedra, la que más posibilidades ha tenido de conservarse en el tiempo. Sabemos y conocemos de inscripciones de piedras y el mismo arte rupestre tiene más de 50.000 años y todavía se conserva. Es decir, es uno de los soportes que más puede llegar a preservarse porque ha durado más y posiblemente hacia el futuro dure también mucho más, si nosotros lo permitimos. Tenemos otro tipo de soportes como el papel que puede durar mil o más años, la película de acetato, donde guardamos los filmes, las fotografías, un promedio de 100 años, el mil o 50 años, un CD digital, no más de 20 años y una USB donde hoy todos cargamos nuestros datos, tiene una vida promedio de 12 años. Esto como para mostrar en comparación cómo finalmente la memoria es muy frágil y cada vez las guardamos en soportes mucho más frágiles. Eso como para mirar el valor que tiene la piedra y todos los ejemplos de lo que vamos a ver ahora en adelante, de aquí en adelante. Voy a esperar que cambie la imagen en dos pantallas. Bueno, para iniciar o pues darle un poquito también de contexto a lo que les estoy comentando de que la piedra como un soporte que trasciende ha sido como una, digamos, eso lo ha advertido también el ser humano desde siempre y ha sido la posibilidad de reconstruir el pasado, de entenderlo a través de lo que la piedra nos ha dejado en esa memoria que puede ser de diversas maneras. Estallada como nos lo ha dejado la propia naturaleza en los fósiles, pero también en las herramientas líticas muy antiguas que son las primeras obras que nos evidencian de la destreza y del intelecto humano. Estas piedras que se usaron como herramientas y poco a poco la piedra se fue también modificando para construir o elaborar monolitos, tallas escultóricas, ciudades completas o finalmente monumentos y todos estos elementos en, digamos, en contraste con la fragilidad del ser humano como un ser orgánico, perecedero, que ve la piedra como el elemento a través del cual se puede trascender, por lo menos trasciende su propia existencia y la de muchas generaciones como lo hacemos evidente hoy en día. Ahora bien, resulta que pues a través de reconocer que la memoria ha quedado en las piedras, pues también hay que reconocer que no ha sido el único soporte que ha quedado, digamos, plasmado de esa memoria del pasado. Hay muchos otros tipos de soporte, entre ellos pues sabemos que también el ser humano antiguo, especialmente el prehispánico, pues también elaboró tallas en madera, usó muchos tipos de soportes orgánicos, los tejidos, pero también, digamos, elaboró volantes de uso o cerámica y a través de todos estos elementos dejó plasmado un lenguaje, un lenguaje que yo llamo lenguaje gráfico en el sentido de que pues finalmente es prácticamente bidimensional y constituido por grafismos. El primer soporte desde luego en el que el hombre pudo haber plasmado algo de esto también ha sido su propio cuerpo, ¿no? Ahí vemos la pintura corporal, la pintura facial, etc. Entonces esto como para recordar que de lo que vamos a hablar del arte rupestre no es sino uno más de los elementos que conformaban lo que era un gran corpus de cultura material que tenían los prehispánicos, los grupos prehispánicos. Entonces nos vamos a enfocar en uno solo, pero hay que recordar que ellos tenían una riqueza y plasmaban su necesidad de comunicar gráficamente, lo plasmaban en muchos otros elementos que desafortunadamente pues no llegaron hasta el presente pues porque se han perdido por las condiciones de la conservación. Ahora bien, ya entrando al tema del arte rupestre que vamos a ver la siguiente diapositiva, qué pena con ustedes que tenemos un desfase de tiempo, ahí estamos viendo el arte rupestre entendido como pues finalmente la forma en que el ser humano plasmó, dejó mediante dos tipos de técnicas, la pintura o el grabado, dejó plasmados una gran cantidad pues de formas mediante estas dos técnicas. La pintura pues es simplemente agregar un elemento sobre la superficie pétrea, un elemento que en este caso era pintura, un pigmento viscoso que requiere una preparación previa y también el grabado que se le llama petroglifo, que básicamente se trata desde lo contrario a la pintura que no es agregar sino al contrario es sustraer de la superficie pétrea, sustraer parte del material para dejar también un grafismo plasmado en la misma. Ahora bien, quiero como rastrear un poquito con ustedes, de la mano de ustedes, de qué se trata o qué, digamos la dimensión histórica o temporal y la importancia que puede llegar a tener un sitio con arte rupestre. Las piedras son estos elementos como veíamos los soportes naturales desde donde se parte para plasmar el mensaje, pero esos elementos han tenido su propia historia. Una piedra puede tener una historia muy profunda que ha sido posible, digamos, reconstruir gracias a las múltiples posibilidades que tiene, digamos, el estudio especialmente desde la arqueología. Aquí vemos un periodo inicial muy antiguo antes de que llegara el ser humano aquí a nuestro territorio, en la época pleistocénica donde estas piedras pues han sido testigos del poblamiento, dentro, digamos, de la parte del hábitat natural y pues han dejado, han quedado huellas alrededor de estos sitios, especialmente los fósiles de animales. Una etapa ya, pues ya la que propiamente llamamos humana, donde en el periodo preserámico llega el ser humano y empieza a habitar y a transhumar por el territorio, empieza a habitar los abrigos rocosos y de esta transhumancia pues también quedan muchas huellas, especialmente con herramientas líticas y los restos óseos. Un periodo posterior, digamos, ya pasado un gran periodo de 8000 años aproximadamente, que dura el periodo, digamos, preserámico de estos cazadores-recolectores, se empiezan a establecer los grupos ya propiamente agricultores, ceramistas, que en nuestro altiplano condiodecense pues todos conocemos como los del periodo Herrera y el periodo Muisca. Es un periodo que en totalidad, en su totalidad dura unos 2000-3000 años, donde la gente vive de esta manera, habita ya poblados, se asienta, desarrolla la agricultura y pues es muy probable que el arte rupestre que vamos a ver más adelante corresponda a esta época. No tenemos una certeza de la temporalidad, pero más adelante les diré por qué yo creo que pertenece a la época del periodo, entre el periodo Herrera y el periodo Muisca. Ahora bien, llega la época de la conquista, que sabemos que pues crea un gran traumatismo en el territorio, empiezan a cambiar como todas las dinámicas que veníamos arrastrando y desarrollando durante los 8000-10000 años anteriores, y a partir de este momento pues empiezan a generar otros cambios muy significativos en nuestro territorio que vemos aquí, pues plasmados en en esta manera de habitar diferente, donde se empiezan a congregar, a fundar los pueblos de indios y empieza a generarse, por ejemplo, una agricultura, un monocultivo, empiezan a introducirse la oveja que hace cambiar el algodón con el que se tejía por la lana, y bueno, cambios significativos a todo nivel, económico, social, cultural, religioso, y sin embargo la piedra sigue ahí, esa piedra que quedó pintada desde la época, desde siglos anteriores, sigue ahí esperando o como siendo un testigo mudo de todos estos acontecimientos, aquí vemos que esta piedra en el siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues que está en su tatausa, hace parte ya de un paisaje muy deteriorado, realmente es algo que poco ha sucedido, pero pues los monocultivos en algunos sectores generaron una catástrofe ambiental, generó pues que haya habido una desertificación de muchos de estos territorios, y finalmente vemos que en el presente, ya vemos la, vamos a ver la otra diapositiva, el arte rupestre pues hoy en día hace parte de una, o está inmerso en, y expuesto a una gran cantidad de variables y dinámicas que lo están alterando, como siempre ha pasado, pero no de una manera tan rápida y acelerada como lo estamos viendo hoy en día, estamos viendo hoy en día que estos sitios ya están cambiando de una manera como nunca antes lo habían hecho, y pues nos estamos exponiendo a verlos desaparecer paulatinamente, perdón, y posiblemente a verlos definitivamente perderse en medio de esto que llamamos el desarrollo. Bueno, con esto quería darles un contexto un poco de lo que ha sido, puede ser, y es la importancia que tiene un sitio de arte rupestre como un lugar de la memoria, que veníamos hablando de la memoria consignada en la piedra. ¿Para qué? Para finalmente pues ver, ver y aproximarnos ahora sí a este tipo de formas y figuras que han sido plasmadas, sobre todo en ocre, y que aparecen en cientos, yo diría miles de sitios, digamos, esparcidos por todo el altiplano condioyacense. Pero cómo nos aproximamos al arte rupestre, sabiendo que es un objeto como tan antiguo y del cual ya no tenemos una, no hemos logrado, digamos, conservar una memoria hasta el presente, digamos, una memoria en cuanto a que no sabemos qué significó y, digamos, se rompió la tradición que cargaba el significado de estos objetos arqueológicos. Quisiera entonces referirme a este, en este dibujo estamos viendo acá, referirme a un cuento, es un cuento oriental donde siempre hay un rey y este rey pues es un país donde todos son ciegos y llega un elefante. Entonces el rey, todo el mundo sabe que llegó algo que se llama elefante, pero pues el rey manda llamar a sus sabios y los sabios pues cada uno se acerca a tocar al elefante y el rey le pide que a cada sabio quede su concepto. Cada sabio pues ahí como lo vemos en la imagen está concentrándose en una parte del elefante, entonces está el sabio que toca las orejas y dice, este animal es como un abanico o el que le toca la cola y dice, esto es como una soga. El que le toca la piel y dice, es como un muro, es como, es algo muy fuerte. Y el que le toca las piernas y dice, son como columnas. Pues con esto quiero ver, hacerles ver que finalmente los sabios se pusieron de acuerdo y cada uno se quedó con su versión y entonces finalmente nadie supo lo que era un elefante. Hoy en día nosotros también viendo el pasado nos enfrentamos a algo similar. Estamos mirando, tratando de interpretar unos objetos que no son esquivos porque están muy perdidos en el tiempo, no conservamos la tradición como les decía. Entonces estamos tratando cada uno desde nuestro campo, de disciplinar, desde nuestra perspectiva, de nuestra popularidad también como personas e individuos. Estamos tratando de interpretar de qué se trata en este caso el arte rupestre. Entonces lo que yo les quiero mostrar de aquí en adelante es mi versión como diseñador gráfico, básicamente como alguien que se ha especializado en trabajar la imagen y sobre todo en pensarla y que se comunica a través de la imagen. Quisiera compartirles una visión muy particular que posiblemente pueda aportar también a la necesidad que tenemos de entre todos construir conocimiento para acercarnos a entender estos elementos culturales que finalmente nos identifican a todos como colectivo. Entonces por eso en este momento quisiera acercarnos un poquito a la pregunta de qué significa el arte rupestre. Entonces es tal vez la pregunta más difícil que tenemos. Y pues aquí les voy a compartir una serie de perspectivas o hipótesis que se han propuesto. Una de ellas para responder a qué significa es el hecho de que el arte rupestre puede haber sido producto de la imaginería que se creaba en torno a estos rituales del consumo del yagé u otros psicotrópicos que mediante los cuales pues al entrar en trance, especialmente digamos el chamán empezaba a pasar unos estadios del trance y en alguno de esos estadios ve unos elementos especialmente geométricos, los ve digamos allá dentro de su mente, no son visuales propiamente dichos y esos elementos pues en los años 60, 70, Reichel Dolmatov conoce que existen, están caracterizados como fosfenos según una investigación de un alemán llamado Noll y esos fosfenos son elementos que se producen en el sistema mental digamos humano generalizado, o sea no importa qué cultura pertenezca, los seres humanos en el sistema neurofisiológico producimos todos este tipo de elementos en algunos estados alterados de conciencia. Vemos aquí la comparación entre estos diseños que vieron los indígenas en este caso los tucanos y que en comparación con los fosfenos que digamos caracterizado el alemán Noll y Reichel Dolmatov los ve como muy coincidentes, entonces él dice bueno parece ser que esto que ven los indígenas pues si es un proceso neurofisiológico y parece ser que eso es lo que les inspira finalmente su imaginería de digamos de estética y que plasman en muchos de sus elementos de su cultura material, en este caso vemos por ejemplo aquí una indígena de tucano de estos que conoció Reichel Dolmatov y lo vemos pues pintando una maloca y al lado pues un dibujo que quisiera como convocarlos a que tratemos de descifrar lo que podría ser. Al lado izquierdo vemos ahí la imagen está en blanco y negro pero es un dibujo que tiene un significado concreto. Nosotros como no estamos, no somos parte de ese grupo cultural, no estamos inmersos en su cultura y mucho menos en su mente pues no sabemos qué significa y lo vemos como simples ornamentos. Realmente si tienen una explicación no una explicación pero quería pues a partir del siguiente ejercicio pues convocarlos un poquito a que a que miremos lo relativo y lo difícil que es llegar a entender digamos lo que es el lenguaje gráfico de un grupo al que no pertenecemos y del cual poco tenemos contacto ni podemos como reconstruir sus procesos mentales como para mucho menos su lenguaje digamos como para nosotros acercarnos a una interpretación. Vemos aquí un dibujo, bueno este dibujo yo siempre lo traigo a colación porque me parece interesante, si ustedes lo ven podrían empezar a preguntarse qué significa, qué quiso hacer el artista o qué es eso. Entonces pues la respuesta es inesperada porque esto es un dibujo que hizo mi hijo de cuando tenía tres años y es un videojuego, después de que él estuvo jugando con el celular un tiempo en un videojuego, yo se lo quité y él siguió dibujando en un papel, le dije póngase a dibujar más bien y él terminó haciendo esto, cuando le pregunté qué era lo que había hecho me dijo, era el mismo juego, sino que lo siguió jugando en el papel, o sea esto no se parece a nada de la aplicación en la que se hace. Estuvo jugando, pero para él, él empezó ahí, yo finalmente lo interpreté porque era como una pista de carros y había hecho movimiento, entonces el resultado pues es muy interesante gráficamente, pero quien no sepa esta historia, pues finalmente nunca va a haber ahí un videojuego en ese dibujo. El siguiente dibujo que les voy a mostrar también corresponde pues a un algo que hacemos de manera tal vez inconsciente muchas veces, esto es un dibujo que terminé yo haciendo y lo descubrí un tiempo después durante una llamada telefónica, a veces uno se distrae en una llamada y empieza a dibujar de manera inconsciente entonces todos esos grafismos que están allá arriba los hice sin darme cuenta y pues me sirvió de ejemplo para mostrarles un poco que también cómo está conectado nuestro sistema va más allá de la percepción, no tiene que ver necesariamente con querer representar algo de afuera, sino que son como los movimientos que tiene de manera inconsciente nuestro sistema neurofisiológico y que muchas veces simplemente lo conectamos con la mano y se expresan ahí finalmente hay una gran cantidad de digamos de de elementos que están en juego pero es interesante ver que muchas de estas cosas parten de lo que nosotros llamamos el inconsciente bueno a partir de perdón, un segundito gracias bueno, a partir de de también digamos de empezar a mirar que en el arte rupestre pues ha generado cualquier cantidad de necesidad de de responder ¿qué significa? quería mostrarles un poco como una investigación de de una ella se llama jenny verbon pitts bueno, qué pena no saber el nombre ahorita se me fue pero ella llega a la conclusión después de estudiar el arte rupestre de todo el mundo es algo un poco osado ella llegó pues a concluir que habían unos símbolos que se repetían en todas las los grupos humanos de la antigüedad en todos los continentes y ella llegó finalmente a describir casi como casi 30 signos que son universales como vemos acá pues son símbolos muy básicos y pues bueno ella esto puede refutarse de muchas maneras pero es un buen intento para entender en todo caso que como seres humanos todos compartimos el mismo bagaje digamos intelectual en el sentido de que pues finalmente esto está ligado también a nuestra condición fisiológica y mental que compartimos como como especie entonces parece ser que todo esto surge puede ser ya de estos estados alterados de conciencia o de impulsos neurofisiológicos pero todos compartimos y a todos se nos ocurre de pronto hacer una espiral un círculo hacer un zigzag eso son como casi reflejos universales esto es interesante porque al parecer puede ser que esto sea la base finalmente de la creación posteriormente de lo que llamamos hoy el alfabeto que pues tiene una evolución también que ha sido como rastreada y varias hipótesis sobre cuál es el origen del alfabeto pero finalmente sí parece ser que hay un origen común y finalmente pues la forma como escribimos hoy en día cada uno de los caracteres deriva a su vez de una forma muy específica entonces esto pues las anteriores pues lo que les acabé de hablar son formas que hemos tratado de interpretar cuáles serían los orígenes o las razones que llevaron al ser humano a crear arte rupestre y por qué se hizo en todo el mundo de una manera tan similar bueno vamos a entrar ya propiamente a la iconografía me disculpan que yo sé que hay preguntas y lo que pasa es que no puedo interrumpir digamos por cuestión de tiempo me gustaría ya al final que tuviéramos unos minuticos para interactuar voy a tratar de aligerar un poquito porque son varios los casos que les voy a mostrar veamos a ver si me cambio la diapositiva entonces si dejemos al final para las preguntas bueno ahora ya entrando en la iconografía que finalmente sería ya el enfoque metodológico para reconstruir y entender tratar de interpretar las imágenes quería primero que todo mostrarles un poquito la dificultad que implica el estudio del arte rupestre en el sentido que no siempre es tan evidente desde el punto de vista visual no es tan legible básicamente porque ya ha pasado mucho tiempo y estas pinturas están perdiendo entonces aquí vemos el proceso como hacemos a través digamos de la manipulación de las imágenes en los programas Photoshop y otro tipo de programas que existen hacemos un rescate digamos tratamos de resaltar las formas para también empezar a verlas porque se dificulta mucho dado sus estados de conservación actuales especialmente aquí en nuestro artiplano con de docencia que se nos está perdiendo este arte rupestre entonces tenemos que hacer un poco de maromas de este tipo pues para poder lograr independizar los dibujos y empezar a particularizarnos en la imagen aquí vemos una comparación de tres dibujos hay dos fotografías y un dibujo del mismo sector de una pintura esta queda en Soacha y como gracias a la aplicación de estas técnicas fotográficas logramos rescatar cosas que nadie ha visto nunca inclusive que están muy perdidas ahí como vemos dentro del círculo grande vemos un un rombo que está un poco perdido allá atrás pero se puede ver claramente que ese rombo hacía parte de la figura que sí está más resaltada en la parte de abajo y pues es interesante porque ahí nos está empezando por ejemplo a dar la posibilidad de entender que tal vez el arte rupestre que dibujaron estos indígenas de las pinturas que se ven que son más claras ellos lo hicieron sobre un arte rupestre más antiguo o sea ahí parece que hay dos momentos de arte rupestre y bueno es interesante y todas las quería mostrar como un ejemplo de lo que se puede rescatar a través del uso de estos de este software que se llama Desestresh después les pongo por el por el el chat les voy a poner ahí el nombre bueno vamos a a mirar un poco las técnicas que se utilizaron para hacer el arte rupestre entre ellas pues está el el trazado perdón si se está viendo por aquí listo creo que aquí me está marcando un poquito el tiempo pero bueno les estaba diciendo hay varias técnicas de hacer el arte rupestre está el trazado con los dedos que se llama el dactilar ahí está el rayado donde se usó una piedra digamos del color del óxido para pues plasmar así con con esa técnica el rayado sobre la piedra el cubrimiento de grandes áreas que posiblemente se hizo también con algún instrumento se usaron pinceles se usaron ramas plumas o están las improntas de manos esas también pues hacen parte de estas son solo cuatro técnicas pero pues ahí vemos hemos visto y encontrado muchas más cuando entra un mural con arte rupestre empieza a ver que hay una cantidad muy diversa digamos de técnicas que se aplicaron también es interesante advertir que no solo es rojo aquí vemos unos ejemplos en ocre pero el arte rupestre que hemos venido ya haciendo unas observaciones mucho más precisas hemos encontrado que el arte rupestre del altiplano cumbio de ascense era más que rojo era era policromo significa que tenía varios colores que normalmente se interrelacionaban entre sí en un solo mural estos murales en este caso vemos aquí dos ejemplos uno en Tenho que es el ejemplo de las cuatro fólicos que están viendo integradas ahí vemos como a través pues del software que les acabo de mostrar pudimos independizar y constatar que efectivamente habían dos colores una base de amarillo donde hay algunas figuras un antropomorfo y un sol radiado y hay un rojo encima lo que corresponde a dos momentos diferentes pero sobre todo a una técnica mixta del uso del color a la derecha vemos un ejemplo en la parte de arriba es en Suezca y ahí vemos claramente cómo se usó el amarillo y el rojo el amarillo se usó para rellenar los espacios que dejaba el rojo y vemos en la parte de abajo una recreación de cómo pudo haber sido como el indígena pintando pero en última lo que queremos advertir con esto es que el arte rupestre del altiplano es más que rojo entonces lo que estamos viendo hoy en día en el presente es solamente lo que quedó de algo que tuvo que haber sido mucho más rico rico digo estéticamente visualmente artísticamente porque implicaba el uso de muchos más colores desafortunadamente esos otros colores se fueron con el tiempo y el rojo es el que más sobrevivió gracias a sus particularidades digamos de su materialidad como aquí podemos ver en esta tabla lo que tratamos de explicar es ahí vemos dos vectores el de abajo el tiempo y el vertical es el de el nivel de conservación y visibilidad entonces entre más antiguo es la pintura pues más conserva los colores originales en este caso partimos del rojo naranja amarillo el negro o el blanco como colores que tuvieron que haber estado presentes en el origen del arte rupestre con el tiempo decayeron de manera más abrupta los colores que no fueron el rojo es decir el naranja el amarillo el negro y el blanco decayeron de tal manera que en el presente es muy poquito lo que estamos viendo de esos cuatro colores el que mejor se ha conservado que es la curva más hoy en día que estamos hablando de curvas por lo que está lo que estamos viviendo podemos entender que las curvas en este caso la curva del rojo tiene tiene una se elonga digamos hacia el futuro mucho más por lo tanto tiene más posibilidades de preservarse hacia el futuro por eso es que la vemos hoy en día más porque ese rojo es más estable sin embargo al futuro también decaerá y terminará desapareciendo esto es importante advertirlo porque es para recordar que el arte rupestre pues se está perdiendo y cada vez vemos menos es una cuestión de finalmente de conservación de los pigmentos bueno aquí vamos a ya iniciar un poquito el abordaje me perdonan por el desfase de la imagen que ustedes están viendo con lo que yo estoy diciendo espero ponerme aquí ya ahora sí la imagen que estamos viendo pues es básicamente ya como de la manera como se ha venido digamos interpretando el arte rupestre a partir de dos grandes formas de digamos de caracterizarlo uno es desde esos términos que llamamos el término naturalista figurativo o realista que nos refiere como a la representación casi fiel casi fotográfica de los objetos que se ven en la naturaleza entonces vemos una gran cantidad de aquí vemos algunos ejemplos de Europa y aquí en Chiribiquete más abajo aquí en Colombia donde se ve claramente que cuáles son los tipos de elementos que se están representando es algo donde podríamos casi que interpretar a partir de simplemente identificar los animales o los personajes y las escenas y a partir de eso generar una hipótesis entonces podríamos decir que son escenas de caza de cacería de hombres animales de cacería entre animales o de bailes danzas etcétera etcétera porque podemos identificar estos elementos porque no son digamos familiares y finalmente hace posible la entre comillas lecturabilidad digamos del panel sin embargo pues esto no es el caso más generalizado y mucho menos pues aquí en nuestro altiplano con dioyacense el otro elemento digamos que contrasta con lo natural es ya el tipo de caracterización como abstracto o geométrico es decir hay una serie de elementos gráficos a los cuales ya se nos dificulta saber qué está representando es decir ni siquiera sabemos si está representando algo es súper difícil porque o no conocemos los objetos que estarían representando o simplemente se trata de otra de otra categoría no son objetos del mundo sino más bien son objetos de la mente son ideas son conceptos no sabemos pero finalmente a todo eso que no que no podemos identificar pues lo llamamos como abstracto geométrico en fin eso hay como esa dualidad entre lo naturalista y lo abstracto que dificulta o facilita el nivel de interpretación por eso yo me voy a partir pues digamos un poquito de del análisis de la imagen para para tratar de acercarnos a lo que sería el arte rupestre abstracto que es como les decía el que más tenemos aquí en el antiplano aquí vemos algunos ejemplos de antropomorfos o morfos todos estos son figuras que nos remiten a la posibilidad de que sí sean representaciones de gente de animales por eso se llaman así o xx morfos lo que yo llamo pues porque puede ser cualquier fitomorfo si refiere a una planta por ejemplo esas son formas en que hemos tratado como de aliviar ese vacío que nos causa el vacío del conocimiento del arte rupestre y pues le damos una categoría pero finalmente esas categorías a veces son complicadas porque nos quedamos nos encerramos en simplemente es decir esto es antropomorfo esto es homorfo pero finalmente eso no nos dice gran cosa sobre el arte rupestre porque lo estamos de una vez ya tratando de identificar como si fuera realmente la representación de un objeto de la naturaleza cosa que no creen necesariamente es así bueno aquí estamos viendo un mural donde más allá de aquí podemos identificar esto sí es aquí en nuestro altiplano esto es en Mongua Boyacá y podemos ver cómo podrían haber ahí elementos tanto naturalistas como geométricos o abstractos no es cierto fácilmente podemos ver a los venados ya un poquito con más dificultad podemos ver algunos personajes y con mucha más dificultad podemos ver un elemento como ese red de arena digámoslo así o esos dos triángulos enfrentados donde no sabemos qué está representando ahí mucho más difícil poder acercarnos a definir qué es ese objeto entonces pues volvemos otra vez a la necesidad de preguntarnos cómo sería o cuál sería la manera de abordar el estudio de estos de este arte rupestre desde nuestra distancia ya en el tiempo y en la cultura que tenemos ya tan lejana de los artífices y cómo podríamos abordar por ejemplo la descripción no tanto la descripción sino la interpretación de este mural por ejemplo es un mural en Zutatausa Cundinamarca y como ven este es este es prácticamente lo más típico que podemos encontrar aquí en el arte rupestre rombos círculos concéntricos zigzags puntos líneas de puntos encontramos laberintos encontramos figuras como serpentiformes hay una gran cantidad de superposiciones o sea esto es realmente algo muy 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 complejo esto pues es tan complejo que digamos cuando el hombre occidental empezó y se empezó a encontrar aquí en nuestro territorio especialmente pues los españoles y los primeros cronistas y después los viajeros del siglo XIX empezaron a acercarse a estos sitios pues muchos los desestimaron de plano porque vieron que que no que eso no no era nada por ejemplo José Domingo Duquesne de 1795 nos dice que los caracteres que tenemos de los indios no pueden explicarse sirviendo ya más estos para atormentar los ingenios que para adelantar la erudicción por ejemplo es una cita de su disertación sobre el calendario de los muiscas que es interesante porque él dice que pues finalmente es muy muy difícil que me ha dicho eso es mejor desestimar ese estudio porque realmente eso no se puede explicar Ernesto Restrepo Tirado y su hijo Vicente Restrepo ambos en su momento también tuvieron ideas similares digamos Ernesto Restrepo dice que las figuras diseminadas aquí y allá sobre las piedras confundidas unas en otras sin orden ni sistema la falta de coordinación y de unidad todo nos indica que esos mal trazados garabatos son hechos por manos inexpertas por mero pasatiempo y complementa a su hijo nada pueden revelar a la ciencia histórica esos ensayos de dibujos de ornamentos esas figuras informes de animales y esos garabatos semejantes a los que traza un niño travieso e inexperto o sea estas citas nos ejemplifican cuál era la visión que se tenía en este caso en el siglo XIX XVIII y XIX sobre la imposibilidad de interpretar o de hacer algo con el arte rupestre porque en últimas era eso era cosa de gente atrasada de unos seres que tenían en su cabeza que eran como niños ustedes que finalmente lo que hacían eran figuras que no tenían ningún sentido que eran apenas un divertimento como quien raya el papel como el ejemplo que les puse anteriormente cuando uno dibuja mientras habla por teléfono entonces se desestimó el valor del arte rupestre por ser básicamente tan abstracto y geométrico porque imposibilitaba cualquier digamos cualquier ensayo que se hiciera de entenderlo o sea hacía que su estudio pues no valiera la pena sin embargo traigo esta frase llamamos caos a la orden que todavía no comprendemos eso es importante porque finalmente lo que yo trato de proponer es que si es posible estudiar el arte rupestre sobre todo si tratamos de entender el orden y lo que está implícito digamos en su forma de estructurarse dentro de un espacio pictórico como son los murales rupestres ustedes me van a perdonar voy en la mitad de la presentación un poquito más de la mitad ustedes me dicen si nos alargamos ya faltan ocho minutos para que terminemos y voy a esperar que ustedes me digan si nos alargamos hasta las cinco y media si les parece si alguien me puede comentar en el chat pues les agradecería listo bueno vamos a continuar gracias como ven esta aquí este fue como el primer acercamiento que tuve que pena un cambio de imágenes abrupto pero ya vuelvo a la imagen original les estaba hablando del símbolo de la niña corbado este es lo que vemos ahí en la mitad es clave porque de alguna manera lo que realizó perdón Marían Cardal en los años 80 estudiando la mochila de la momia muisca ella encuentra ese símbolo tejido y ella lo llama el animal encorvado ella dice esa figura aparece muy reiterativamente en otros aportes de la cultura material muisca como es la cerámica como es la orfebrería aunque ella en su momento no habla de arte rupestre pero ahí vemos varios ejemplos vemos en esas columnas como ese símbolo que llamamos el animal encorvado aparece en la cerámica en los textiles en la orfebrería pero también en el arte rupestre entonces ya pues cuando empezamos a andar el territorio y empezar a ver muchas pinturas y grabados empezamos a encontrar que efectivamente también esa figura como elemento básico que tiene diferentes desarrollos y versiones aparece finalmente compartiendo mucha parte de toda esta cultura material que consideramos muisca y por lo tanto es muy interesante porque nos daría digamos una pauta para poder entender que todos estos elementos que tienen este símbolo efectivamente pertenecen a la cultura o al periodo muisca no sabemos que es la representación de un animal que tiene estas características como los que vemos ahí abajo como los este perro de monte como la chucha como el el coatí pueden ser animales que efectivamente ellos vieron y finalmente pues simplificaron de una manera gráfica pues también pueden ser finalmente cosas mixtas es decir animales ahí pueden haber atributos de diferentes animales es solo el símbolo que finalmente tiene muchas variaciones bueno este es como el primer acercamiento que tuvimos con la posibilidad de que el estudio iconográfico nos diera pautas para relacionar también el arte rupestre a otros elementos de la cultura material especialmente elementos como la cerámica o los tejidos o la orfebrería que pueden ser digamos estudiados arqueológicamente y que pueden ser datados y por lo tanto nos daría por lo menos un margen para temporal aunque muy amplio pues para entender que el arte rupestre que tiene estos símbolos también y que tiene este símbolo específico del animal incorporado pues también puede ser parte de la cultura muisca en este caso vemos una piedra que es la piedra de la risa en Sasaima perdón en San Antonio de Tequendama esta piedra pues es muy interesante porque pues como ven ustedes las figuras son tienden a ser muy festivas parece ser que se están viendo que están como celebrando pues podríamos hacer una aproximación iconográfica como interpretar qué es lo que se estaba si hay una escena efectivamente ahí en ese en esas representaciones sin embargo pues bueno esto ha sido un ejemplo pues para mostrarles que así como les contaba el cuento de los ciegos pues aquí yo les muestro dos ciegos y también me incluyo como el tercer ciego donde cada uno trató pues de hacer un abordaje para interpretarlo un etnohistoriador o pues una persona que trabajó digamos teniendo en cuenta algunos elementos etnohistóricos lo interpreta como efectivamente una escena de una fiesta donde dice que los indígenas tenían festividades porque los cronistas de indias hablan de festividades indígenas aunque las festividades de las que se hablaban los españoles las interpretaban como tristes porque eran cánticos pues que diferentes a la forma de escuchar ellos o la noción que tenían de música los europeos sin embargo dice el etnohistoriador que efectivamente pues esto parece ser representación de una fiesta porque se ve la gente alegre se ve que tienen en sus manos unos objetos que pueden ser como ofrendas sin embargo un arqueólogo que vemos a la derecha la interpretación el arqueólogo dice no pues yo no me atrevería a decir que es una fiesta pero si veo que en sus bocas digamos en sus rostros que están muy angulosos digamos lo que sería esa sonrisa esa risa que supuestamente se manifiesta en la fiesta el arqueólogo dice no yo creo que son más bien como las representaciones de estas narigueras con estos ángulos muy bien definidos y pues corresponde más o menos al área en la que se encuentra el petroglifo que donde arqueológicamente se han encontrado evidencias similares bueno dos formas de ver digamos que no se contraponen sin embargo cada una desde su perspectiva pues trata de interpretar lo que ve yo como diseñador gráfico pues hago una tercera propuesta si me salgo un poquito de la interpretación del etnohistoriador y del arqueólogo entonces digo bueno miremos un poco más gráficamente el mural y observemos cómo parece corresponder a una necesidad digamos de plasmarlos desde una forma de de representar pero basado en un estilo con una lógica digamos más bien como del trazo casi que ergonómica cuando uno escribe y se escribe en un mural de estas dimensiones que es un poquito grande puede mover el brazo de una manera también tiene uno como un estilo de representar es decir en este caso vemos que hay unos ángulos muy bien definidos una cuadrícula cruzada digamos con este tipo de ángulos donde parece que es dentro de esta cuadrícula donde se escriben los elementos o sea casi todos los elementos que están dibujados hay los cuerpos la misma risa las cabezas de los personajes todos muchos de estos elementos parecen que se alinean con la cuadrícula que les dibujo como ven ahí la cuadrícula ese tejido con esos ángulos es muy recurrente inclusive en la propia naturaleza ahí vemos una palma que tiene naturalmente ese tipo de tejido y el tejido pues que se usa en la cestería y en los propios tejidos pues de algodón pues también incorpora esta noción yo lo que propongo como diseñador gráfico es que posiblemente el indígena lo que tenía en la cabeza era estructurado ya en su su bagaje allá muy profundo su forma de representar tenía que ver también con la forma en que ellos tejen en que ellos ven en la naturaleza la manera como se entretejen también las fibras y en ese mismo orden o digamos en ese mismo sentido también se representaba en este caso pues como veo trato de mostrar hay una coincidencia en estos ángulos una hipótesis que hizo Miguel Triana en los años 20 fue la de que el arte rupestre especialmente los símbolos que son rombos parece que son representaciones ya como muy simplificadas de las ranas como en la evolución del dibujo de la rana que aparece en facatativa que es muy naturalista parece que también finalmente evoluciona o se convierte en un rombo a través de múltiples simplificaciones y versiones entonces por eso Miguel Triana cada vez que veía un rombo él decía que veía una rana es una opción es una posibilidad porque finalmente ahí se está aceptando que hay un proceso de abstracción es decir un proceso intelectual para digamos economizar también trazo pero también finalmente representar algo más que la rana que posiblemente sean ya conceptos atribuidos y que derivan digamos de la representación de esa rana les voy a mostrar un ejemplo ya pues un poquito más complejo que es esta piedra esa saima esta piedra mide 12 metros de largo por casi 7 de ancho y como vemos es muy compleja muy profusa no sé si están viendo bien los detalles pero ya nos acercamos a ver un poquito más de qué se trata esta piedra está muy horizontalmente sobre la superficie de la de la tierra es decir no es muy alta sin embargo pues presenta más de 700 dibujos digamos si nos individualizamos la necesidad de abordar iconográficamente pues el análisis de esta piedra pues requirió primero que todo pues hacer el levantamiento es lo que esta imagen que estamos viendo es el producto de ese levantamiento no es una fotografía es ya como el resultado de varias técnicas aplicadas y aquí vemos ya los dibujos individualizados en estos dibujos pues ustedes ven que es una entreveración de elementos muy difíciles casi que si fuera un sonido esto sería una cacofonía una suma de muchos ruidos y que hace muy difícil su lectura entonces pues lo que se hizo lo que pues quise hacer fue como tratar de bueno pues tratemos de separarlos por algún tipo de clasificación digamos pensemos en que efectivamente si aceptemos que vamos a usar categorías para dividir esto tan caótico pero pues es lo único que puedo yo hacer por ahora para entenderlo entonces la primera categoría que asumí fue la de los antropomorfos ya vamos a verlos en la siguiente diapositiva el antroposomorfo digamos como esta figura que parte de la figura humana es decir un cuerpo brazos y piernas aunque muchos de ellos tienen cola y esas y ahí pueden haber mil variables pues de esa misma figura entonces lo que hice fue como separarlo del dibujo original y empezar a ver la distribución donde se encontraban estos antroposomorfos como ven pues están dispersos sobre toda la roca ahora bien vamos a ver la siguiente que fue otra serie de dibujos donde finalmente se advierte que también se pueden dividir o sea clasificar como otro tipo de formas que difieren de los antroposomorfos que son estos que yo llamo antropomorfos propiamente dichos aunque no parezcan como ven en el lado izquierdo en la A hay parte de la figura básica que son dos triángulos enfrentados o un reloj de arena y pueden haber muchas variaciones hasta cosas más complejas como el último dibujo que vemos a la derecha todos estos dibujos pues finalmente ya les voy a mostrar un poquito de qué se trata porque yo llamo los llamo antropomorfos porque finalmente considero que todos son representaciones del cuerpo humano ya vamos a ver la siguiente diapositiva donde ejemplifico un poquito con más detalle de dónde sale y de dónde parte la propuesta la hipótesis de que estas figuras todas las que tienen estos triángulos enfrentados o reloj de arena finalmente ejemplifican o son la posibilidad de las representaciones de un cuerpo humano aquí vemos tres o dos más bien dos piedras enfrentadas una queda en buena vista boyacá y la otra queda en mongua que ya habíamos visto ese ejemplo como vemos en ambos casos se encuentran estos relojes de arena pero es interesante que al lado izquierdo encontramos los relojes de arena con ojos como diferenciados con ojos con el rostro nariz y boca diferenciado del cuerpo lo que nos da la posibilidad de entender que efectivamente sí son figuras que están representando a un ser humano y a la derecha vemos ya sobre todo en la parte de abajo vemos como esas figuras que en su momento les dije que parecían ser muy abstractos que no sabemos qué es lo que representan parece que derivan unas de otras es decir ahí vemos como el ser humano este que trae como un bracito a un lado que no está muy bien definido pero ese parece ser que deriva en el centro rojo que es como el reloj de arena pero ya con donde la pesa todavía se sigue conservando sino que se radia le aparecen unos radios y después a la derecha vemos el simple reloj de arena parece que todas estas figuras están integradas en un proceso no sabemos si es de transformación de un elemento hacia el otro pero finalmente todos tienen como el mismo elemento compositivo que son estos triángulos enfrentados que nos remiten al cuerpo humano entonces pues ahí pues como para evidenciar un poquito de dónde fue que yo saqué que la piedra de Sasaima que es la que estamos analizando todas esas figuras con esta característica las llamo antropomorfos para mí son representaciones de gente no sé no exactamente del cuerpo humano sino de personas que están representadas a partir de este símbolo ya vemos en el siguiente ejemplo perdónenme que ya va a cambiar aquí vemos ya pues un detalle de la piedra de Sasaima donde vemos me quiero como enfocar un poquito en estas dos figuras vemos que se trata pues de una figura de estos antropomorfos al lado hay una que parece una ollita y al lado hay otro antropomorfo bueno como ven yo hago la analogía con una de estas urnas funerarias que son muy de la zona del Magdalena Medio es decir básicamente comparte la región de Sasaima aunque propiamente Sasaima no sabemos de estas urnas pero estas urnas que era lo que depositaban pues los cuerpos en un entierro secundario es decir el indígena moría pasado un tiempo se descomponía y después sus huesos eran depositados dentro de estas urnas entonces lo que pareciera estar representando esta figura es la representación de un entierro secundario donde vemos que hay un cuerpo pequeño allá adentro sin embargo ustedes ven que de la tapa del petroglifo del dibujo de la izquierda digamos lo que sería la tapa de esa olla de esa urna ahí hay una ranita esa ranita está integrada porque está superpuesta al otro dibujo es de los pocos elementos dentro de todo lo que yo encontré que hay una superposición de elementos es decir la ranita pareciera que está dialogando con el otro elemento bueno eso es lo que quiero mostrarles porque es como fijarnos en los detalles a los que hay que llegar a veces para poder empezar a decir cosas bueno qué pena pero si está demorada un poquito la imagen el cambio de imagen entonces bueno ya viendo un poquito la piedra otra vez en general miramos qué otros elementos hay este que viene a continuación es el de lo que yo llamo los meandros como ven son figuras sí que hacen un meandro es decir una almena también se le llama una especie de zigzag pero como más cuadrado estos cuadrados pues yo los empecé a ver también que están distribuidos en la piedra con cierta lógica pero ya mirarlos independientemente como los ven arriba donde dice ABC ahí se ve que están integrados parece representaciones también humanas antropomorfos por lo menos vemos que finalmente esos brazos son brazos y piernas de un cuerpo humano porque están ligados por una rayita que sería el cuerpo digamos en el centro entonces vi que hay variación del mismo elemento bueno esto no lo había podido observar cuando vimos al comienzo todo la piedra completa no había sido posible observar que esos elementos estaban individualizados y que tenían como su propia lógica estos elementos es lo que yo llamo puede ser o pues digamos hago una analogía un poco atrevida también pero con lo que es el hombre río el hombre río es un mito amazónico que dice que que el río es un hombre cuyos pies están en la boca del río sus brazos extendidos representan a los afluentes y su cabeza es la fuente el hombre agita su flotante cabellera de la que se desprenden las hojas del bejuco del yagé al caer en el río las hojas se convierten en peces esto es un mito amazónico muy 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 común digamos en esa región sin embargo si se habla de que hay una posibilidad de representación del río y del hombre de un hombre como primigenio que se relaciona con el río entonces estos sinuosidades digamos del dibujo nos remiten a que efectivamente hay un flujo de agua podría estar refiriéndose a un ser similar o pues que si es que estamos hablando de una de una mitología pues que panamazónica digamos o panamericana en el sentido de que muchos grupos humanos compartieran elementos en sus corpus mitológicos similares ¿no? bueno ya miremos el siguiente elemento ya son espirales círculos concéntricos elementos diversos que yo pues dije bueno tratemos de los que no me copiaron las anteriores digamos categorías pues también los nos separé y los metí ahí finalmente lo que yo veo y lo que aprendí lo que creo que resultó de este análisis es que si hay una posibilidad de empezar a entender y a descifrar entre comillas por lo menos ciertos referentes de representación de estos elementos que en principio nos parecen geométricos abstractos entonces aquí vemos pues en resumen como estos elementos como yo les decía el reloj de arena finalmente deduzco que son representaciones del cuerpo humano las ranas también hay una gran variedad pero parece ser que si hay una diferenciación entre el cuerpo humano representado como dos triángulos enfrentados y el cuerpo como como esa rana digamos con esos brazos extendidos y de una manera muy sintética pero que parece tener un componente digamos de animal especialmente identificado por la cola entonces vemos que hay como dos categorías pues esto es muy atrevido lo que voy a decir pero para mí yo pensaría que pues probablemente los triángulos enfrentados son representaciones de la gente viva de la gente que vivió y que se digamos existió y que se hizo representar en esa piedra mientras que las ranas son como su digamos su paralelo en otro mundo es decir esas ranas serían la misma gente o como de pronto su reflejo totémico como digamos identificado con un animal esto no tengo como comprobarlo es una intuición que tengo pero pero casi que es el mismo número de gente digamos de cuerpos humanos que de antropomorfos y también hay una relación muy interesante que muestro aquí es la de los meandros o hombres ríos que les mostré anteriormente y como finalmente aparecen en un mismo horizonte que está paralelo a lo que ustedes ven abajo ahí en la piedra que dice abajo ahí por ahí pasa una quebrada o sea que parece ser que si está refiriendo también hay como un correlato un reflejo de un accidente pues un elemento importantísimo ahí que es la quebrada que está haciendo una un diálogo digamos con la piedra y que está siendo representado en la en la en la en la piedra pues finalmente en los en los grabados rupestres bueno esto esto da para más cosas definitivamente yo se los quiero compartir es porque me encantaría que se sumara más gente a esta posibilidad digamos de interpretar cada uno como les decía desde su bagaje todos somos ciegos pero cada uno está puesto en una posición diferente y creo que entre todos si somos más podríamos llegar a posiblemente a más posibilidades ampliar este espectro digamos de interpretaciones para llegar a algo que sea como más plausible aquí vemos otro ejemplo de lo que yo llamo la abstracción del cuerpo humano en principio aquí no vemos cuerpos humanos por ninguna parte porque yo llego a decir que estos son cuerpos humanos ya les voy a mostrar la siguiente diapositiva que es como una especie de piedra roseta donde encontré en un mismo mural un ejemplo que creo que puede digamos acercar a esta hipótesis digamos a corroborarla porque vemos aquí un cuerpo humano donde está como así ahí son simples formas geométricas como unas X una especie como dentro de un círculo bueno aquí vemos en el ejemplo esto queda en Bojacá Cundinamarca vemos en el ejemplo hay elementos que me llamaron la atención son básicamente la misma idea es decir como un antroposomorfo hay una figura con los brazos extendidos las piernas extendidas y abiertas y digamos en donde estaría su pene o su cola sale una tercera extremidad y que inclusive también tiene tres dedos esto me llamó la atención porque esta figura se repite en esos dos dibujos es la misma idea digamos es el mismo concepto pero está representado de manera diferente el de la derecha que vemos que está casi metido dentro de esa especie como de círculo es el que me llama y el que me lleva a pensar que está integrado a algo mucho más abstracto y que finalmente se convierte en lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior y vamos a ver en la siguiente que es que este tipo de representaciones que son como digamos que parten de algo radial de un círculo donde hay una equis que lo cruza y que de ahí derivan unas figuras con ángulos aparece es muy común en el arte rupestre y aparece con muchas variaciones sobre todo aquí en el altiplano entonces vemos aquí de izquierda a derecha el primero está en Bojaca los dos primeros son los que les acabé de mostrar el siguiente está en Soacha el cuarto está en Bojaca el quinto y el quinto el sexto y el séptimo son de Mongua pero para mí yo pensaría y yo los interpretaría dentro del mismo digamos concepto que es cuerpo humano todos estos están hablándonos de cuerpo humano y por lo tanto estarían refiriendo a gente para mí son representaciones de gente son como los símbolos que tenían individuos inclusive particularizados porque yo lo que creo es que el arte rupestre es tan diverso las figuras es difícil encontrar dos figuras exactamente iguales y lo que me lleva a pensar es que posiblemente sean emblemas que representaban a individuos particulares por eso aparece de esa manera tan diversa y múltiple pero finalmente conservando un mismo elemento estructural en este caso como les digo sería el reloj de arena o esta X inclusive ya llegamos a algo mucho más abstracto que es la X ahora bien esta es una piedra de los tejidos en su tatausa donde también aparentemente todo el mundo pues la tradición oral dice que son tejidos y efectivamente pues yo trato de hacer un análisis donde sí parece ser que está digamos asociado a la manera como han hecho las caracterizaciones digamos de los tipos de tejidos en los tejidos prehispánicos especialmente aquí guanas y algunos muiscas y pues parece que sí parece que podría remitir a eso pero hay algo muy interesante que es que además hay un mito que está registrado en la crónica que efectivamente nos habla de el arte rupestre como representaciones de tejidos y este es el mito de Bochica que aparece en la crónica de Fray Pedro Simón más específicamente me permito leerles porque me parece importante dice que Fray Pedro Simón que Bochica les enseñó a hilar algodón y a tejer mantas porque antes de esto solo se cubrían los indios con unas planchas que hacían de algodón en rama atadas con unas cordesuelas de fique unas con otras todo mal aliñado y aún como agente ruda cuando salía de un pueblo les dejaban los telares pintados en alguna piedra lisa y bruñida como hoy se ve en algunas partes por si se les olvidaba lo que se les enseñaba entonces como ven es casi que el retrato digamos literario del mito de Bochica y la constatación de piedras que sí parecen representar tejidos como esta y un ejemplo que les voy a mostrar ahorita más adelante y que además está corroborado por la crónica entonces esta es el digamos la prueba reina que tenemos quienes tratamos de estudiar el arte rupestre a partir de fuentes que podamos corroborar o de lo que nos podamos agarrar de algo que nos remita al pasado pues las crónicas españolas aunque pues están mediadas por la ideología española sin embargo el mito de Bochica pues parece sí tener un elemento que nos da pie pues por lo menos para contrastar y corroborar que sí hay una tradición tal vez mitológica asociada a estos espacios aquí vemos otra figura otra pintura rupestre que queda en Tenjo esta piedra la comunidad de Tenjo le llama la piedra del telar como pueden ver ahí vemos hilos que bajan en sentido digamos vertical y otros que van de izquierda a derecha digamos en sentido horizontal y que efectivamente parecen estarse entretejiendo para formar lo que podría parecer ahí una mochila una manta finalmente un tejido entonces aquí pues estos elementos de que asocian el dibujo pues para mostrarles un poco que pues sí parece puede ser que además de ideas parece que esto que nos parece tan abstracto podría también estar representando algo como como un tejido no es decir una elaboración propia de la cultura pues estos son como les digo son casos como que hay que entrar a ver el arte rupestre ya con detalle y poder empezar a asociarlo con con estos elementos digamos para que nos podamos construir una hipótesis un poco más robusta que la simple intuición aquí vemos una comparación de la piedra de arriba que es la piedra de los candados en su tatausa con la piedra de los tejidos que también queda en su tatausa lo que se muestra ahí es un poco como ciertos elementos de arriba de la primera piedra aparecen en la segunda piedra pero de una manera repetida es decir parece que en la piedra de arriba están los elementos básicos como casi que el fonema y en la parte de abajo aparecen los elementos repetidos es decir ya como las palabras o casi que las frases ya cuando se juntan todas no sé si esto está remitido y ligado a un lenguaje a una lengua específica a palabras pero por lo menos yo gráficamente sí estoy viendo que hay elementos básicos del diseño que se plasmaran en la primera piedra y que en la parte de abajo son los mismos pero están modulados y amplificados de tal manera que conforman unas composiciones más complejas esto es importante también para empezar a entender que cuando desestructuramos digamos o miramos de una manera estructuralista más bien las pinturas rupestres empezamos a podríamos empezar a ver que efectivamente esos dibujos que parecen tan caprichosos una forma suelta podría tener todo un sentido vamos a ver otro ejemplo donde estos elementos aquí hay tres piedras diferentes las tres quedan en Tenjo quedan ahí en la montaña de Tenjo en lo que es el Cerro Yuguaco quedan distanciadas varios cientos de metros inclusive kilómetros unas de otras sin embargo si miramos bien desafortunadamente aquí no les puedo señalar pero si miramos hay elementos que comparten los tres murales voy a enumerar así digamos el primero a los antropomorfos o antroposomorfos en los tres aparece esa figura también aparece un rectángulo como una especie de rectángulo o algo como una U a veces está invertida para lo que noto sería una U o a veces está suelta también aparece esa figura que podríamos decir que es como la representación de la mata del maíz voy a decir algo como un maíz no sé si es eso pero en los tres aparece esos elementos que son como angulares y están metidos dentro de unas líneas verticales y también aparecen los rombos los rombos dobles en los tres piedras aparecen los mismos me llaman mucho la atención estos elementos porque como ustedes ven parece que la piedra efectivamente tiene motivos que se repiten de unas piedras a otras es decir son como tiene elementos constitutivos como yo les decía ahorita son como si cada elemento fuera una palabra y finalmente unidos forman frases y parece que en las tres piedras lo que efectivamente vemos es pues la misma frase o la misma idea sino que está plasmada de forma diferente pero básicamente vemos que si parece haber una intencionalidad de repetir ciertos elementos y que junto a otros deberían tener una unidad se conformarían como una unidad de significado entonces lo que trato de evidenciar con este ejemplo es que parece ser que las piedras sí efectivamente tienen un orden en el sentido no occidental como nosotros esperamos que aparezcan las palabras sino que tienen un orden de sentido dentro de la lógica que tenían los bueno empezamos a ver otros ejemplos estoy súper extendido qué pena con ustedes pero veo que están todavía conectados entonces pues bueno no hay lío estamos en cuarentena no hay afán de salir creo muchas gracias por la paciencia pero pues me voy emocionando espero que ustedes también se estén emocionando pero no quiero dejar de compartir esto porque muchas de estas cosas no las he podido escribir algunas sí están en algunos de las publicaciones que he hecho otras están inéditas pero pues la importancia creo que es compartir con todos la mayor cantidad de gente este conocimiento pues para que no se pierda sobre todo para incentivar que otros puedan seguir estas ideas y construir desde sus propias perspectivas y disciplinas también para que entre todos construya más una posibilidad de construir el significado de estas piedras como ven esta es una piedra interesante que hay un ojo parece un ojo eso es una forma natural y adentro está la pintura el artista escogió específicamente ese accidente tan particular de la piedra para plasmar ahí los grafismos es interesante porque empieza a haber una advertencia se puede advertir que efectivamente hay una relación y había un criterio para seleccionar en qué piedra y en qué parte de la piedra hago yo un dibujo y por cómo dialoga eso con otros accidentes de la misma aquí vemos la misma fotografía sino que la de la derecha está resaltada para poder ver lo que encontramos ahí ven una beta natural de la piedra que es oscura esa es una beta natural pero cuando hicimos el resalte de la fotografía logramos ver que dentro de la beta aparecen unas líneas esta usaron la beta para resaltarla o la resaltaron a través de esas líneas lo que podríamos casi que interpretar como si fuera una serpiente una culebrita no sé no sé qué puede representar pero sí es interesante porque la beta natural de la piedra hace parte del dibujo eso fue una selección adrede consciente y empezamos a ver que más allá del dibujo que se hacía con la pintura también se aprovechaban los elementos naturales de la piedra también como parte de esa construcción de lo que estaban ellos plasmando ahí entonces aquí empezamos a ver la importancia también de sobre todo no solo de advertir investigar pero también conservar los elementos asociados a las pinturas aquí vemos otros ejemplos son tres piedras dos quedan en Soacha la otra queda en Bojacá donde en todas estas concavidades que son naturales de la roca todas están con pintura rupestre escogieron específicamente donde hubieran estas oquedades para pintar dentro o alrededor de las oquedades esto nos sigue corroborando pues nos realma que los indígenas y que los escogían las piedras con un sentido muy específico y que eso no era tan aleatorio o sea ellos tenían que haber mirado con mucho detenimiento y advertido que los accidentes de las piedras les servían a ellos también para dialogar con lo que querían superponerle con la pintura vemos dos ejemplos que me parecen muy bonitos el de la izquierda es un solecito que se hizo en torno a un huequito natural de la piedra y el de la derecha vemos que es un dibujo que digamos que sí de esta lógica de los rombos digamos que es un ser humano no sé bueno una representación pero lo que se extiende hacia la derecha que serían como sus brazos no sé se interrumpen precisamente en la grieta el dibujo llegó hasta la grieta o sea que ahí hay algo que se quiso decir llegando solo hasta ahí y no continuando es decir la grieta dialoga y hace parte de la composición del dibujo bueno hasta aquí los ejemplos de la de la interacción con el soporte y ahora les quiero mostrar unos ejemplos de improntas de manos las improntas de manos son muy generalizadas también en nuestro arte rupestre como vemos son muy diversas aparecen normalmente o puede ser la palma de la mano completa pintada de rojo y plasmada ahí o si no con este tipo de elementos de diseños interiores normalmente son espirales o son círculos concéntricos o rayas diagonales etcétera son muy variadas lo que nos da a pensar es que esa variación no hay dos manos iguales también podrían ser marcas de individuos específicos gente específica se marcó cada quien su diseño su propia mano con su diseño particular y no hay manos iguales aunque muy parecidas pero no hay dos manos iguales pues esto también como para mostrar un poco como a partir del estudio de las manos se podría llegar a concluir por ejemplo si fue un hombre una mujer si fue un niño la edad etcétera son muy importantes estos elementos ahora les voy a mostrar aquí tal vez no se ve no ven mucho no ven nada propiamente nosotros tampoco vimos nada en campo pero quería con este ejemplo que les voy a mostrar evidenciar la importancia del arte rupestre como un marcador cronológico es decir hasta ahora lo que hemos visto sabemos que es prehispánico pero no sabemos de cuándo en este ejemplo que encontramos en Bojacá es el primero que nos da una posibilidad de digamos de adaptación así sea muy relativa nos dio nos da pie para llegar a identificar en qué época se hizo por lo menos tenemos un margen de algunos siglos si ustedes ya están viendo con más detenimiento pueden advertir hay una figura conocida para nosotros los católicos efectivamente ahí aparece una virgen y están otras figuritas prehispánicas como son las culebritas figuras abstractas pero aparece una virgen que hace una virgen que hace una virgen católica en medio de un mural rupestre además que está hecho con las mismas pinturas con la misma técnica es decir todos estos elementos se pintaron al mismo tiempo es interesante porque efectivamente ya cuando la vemos con más detalle vemos la virgen no sabemos exactamente qué virgen sea pero efectivamente se trata de una virgen católica coronada con su crucecita y asociada a elementos indígenas lo que nos da pie sin lugar a dudas a decir esto es ya pos conquista esto ya es colonia colonial no sabemos de qué época de qué siglo 17 18 pero lo que podemos deducir de esto es que efectivamente fue un arte rupestre hecho con la misma técnica que venían trabajando los indígenas prehispánicos con los mismos básicamente pigmentos que también sintieron la necesidad de plasmarlos en la roca y dejaron elementos pero ya con la iconografía católica es decir hay un sincretismo realmente muy contundente y que nos deja ver la manera como estos elementos finalmente se integraron elementos nuevos a la fuera o no que trajeron los españoles elementos sagrados empezaron a incorporar también en el arte rupestre aquí vemos otro ejemplo del mismo sector en bojaca este tipo de pintura pues es un poquito ya más difícil de identificar qué está representando vemos un antropomorfo pero vemos otras esta forma me llamó mucho la atención porque no es común en el arte prehispánico entonces me da pie para pensar que efectivamente también se trata de la misma tradición donde ya se incorporan elementos católicos sabemos una cantidad de cruces y otros elementos asociados que ya no son las cruces que usaban los indígenas anteriormente sino son elementos católicos este ejemplo tal vez aquí sea un poquito más claro no sé si están viendo bien pero ahí hay una cantidad de elementos y por el mismo color ya no es el color rojo sino es un poco más naranja y elementos de iconografía católica vemos cruces un crucifijo vemos ya unas figuras humanas mucho más definidas como tales y lo interesante es que hay una superposición de pinturas hay un momento que es el rojo que es el anterior prehispánico y está el elemento colonial superpuesto pero básicamente está dialogando ambos en el mismo lugar que tal vez fue considerado tal vez como un espacio sagrado no sabemos pero nos da la idea de que si hay una continuidad en el uso en el sentido que se le daba digamos de un lugar especial creemos que es sagrado y que efectivamente nos está dando la posibilidad de entender que hay una continuidad si vemos el arte rupestre desde lo iconográfico como una evidencia cronológica podemos efectivamente rastrear que en las huellas que en las piedras quedan las huellas de mucho tiempo posiblemente desde los cazadores recolectores pasando por los grupos Herrera Muisca en la época de la conquista o la invasión europea colonia república inclusive el presente con grafitis todos estos momentos han quedado plasmados en las piedras entonces yo con esto quería evidenciarles un poquito la necesidad de reconocer la inmensa potencialidad que tiene el estudio del arte rupestre como un elemento arqueológico que nos da la posibilidad también de reconstruir procesos sociales que es el objetivo de la arqueología y que también se evidencia no solo en ese arte rupestre prehispánico sino en lo que ya podríamos considerar colonial y otras manifestaciones del tipo más contemporáneo como como se dieron en la república o inclusive el graffiti que muchas veces se considera simplemente vandálico pues y no necesariamente lo es entonces ya para cerrar un poquito vuelvo como con el mensaje que quería transmitir el trasfondo de todo esto es que todos estamos limitados desde por nuestra perspectiva desde donde miramos e interpretamos el mundo pero si todos sumamos y ampliamos el diálogo de nuestros saberes podríamos generar mucho más y ampliar estas formas de entender estos elementos como lo son los del arte rupestre que efectivamente pues no son de gran digamos los aunque los hemos desvalorado son importantes para entender el proceso y la forma como el ser humano digamos ha trashumado en este territorio y como estas huellas finalmente nos hablan de algo que es supremamente intangible y creo que son de las pocas muestras que han quedado de su pensamiento en la materialidad de una pintura entonces de ahí pues la importancia y bueno con esto ya quería terminar qué pena que me extendí media hora más agradezco mucho mucho su atención el interés que veo que ahorita me pondrá a ver con calma todos los comentarios que han dejado pero pues quería todo pues aprovechar este momento para responder preguntas si me las pueden como les digo no puedo pasar a la vista de mía no me puedo yo mostrar ahí o si no se pierde la comunicación pues yo soy el de la derecha en esta foto bueno esto es parte de un trabajo que hemos venido haciendo hace más de 20-25 años con las comunidades especialmente yo trabajo mucho y me interesa mucho incorporar a gente trabajar con las comunidades esto es un patrimonio que es de todos y pues entre todos como es de todos pues realmente es mediante su asimismo y su aproximación mediante su valoración adaptarnos qué significa y hacernos entre todos digamos espacios que está permitiendo pedagogías ancestrales estamos apropiándonos del patrimonio y lo estamos haciendo nuestro entonces esto es una invitación pues para también para que nos unamos puede ser a través de esta plataforma de César y su grupo de pedagogías pues sea un espacio para seguir enriqueciendo y entre todos construir el significado de este sitio de estos perdón de estos de estas manifestaciones del arte rupestre muchas gracias a todos por sus comentarios si tienen una pregunta por favor escríbala sé que estos tienen como un desfase un poquito pero con gusto pues en lo que pueda y en poquitos minutos nos queda trataré de responder una pregunta dice Diana una pregunta es si existe algo que explique si hay una relación del arte con piedras es decir si se sabe si ellos escogían algunas piedras para sus dibujos sí efectivamente Diana como te mostraré efectivamente sí estamos corroborando que las piedras se escogían por algún elemento específico como les decía a veces hay una grieta una oquedad que nos permite corroborar que el indígena escogió pintar ahí porque quería que su pintura dialogara con ese accidente digamos que tenía la piedra dice perdón aquí bueno Diana ya espero haberte respondido dice Bajanein Violetiza preguntaba que había visto una urna funeraria en Manta Valle de Tense exactamente igual a una que viene en el Museo del Oro después la iconografía mortuaria se plasma igual en territorios distantes pues Manta y el Valle de Tense y pues no están tan lejos creo que es casi la misma región exactamente igual a una que viene en el Morro ah perdón sí estamos en un territorio grande amplio que es el altiprario condeoyacense y pues bueno hay muchas posibilidades de compartir rasgos iconográficos en muchos de estos elementos otra pregunta de dónde son las piedras de las pinturas de la colonia esas piedras que les mostré esas pinturas quedan en Bojacá Cundinamarca son espectaculares son más o menos cinco piedras que todas tienen algún rasgo que yo considero colonial el informe de esa investigación la encuentran en internet busquen arte rupestre Bojacá y ahí encuentran el informe del inventario que hicimos con la comunidad y aparece como el registro de esas piedras específicas dice Marina Carla Carrer me gustaría que me digas cómo pensas que se puede hacer para exigir la conservación de las culturas primitivas en los estados pues sí básicamente estamos tratando pues hay una legislación específicamente para Colombia te digo el arte rupestre está considerado patrimonio cultural y está considerado como entre las categorías más altas de conservación entonces por ese lado tenemos la ley que posibilita la protección lo que nos falta es las acciones y eso a veces esperamos que el gobierno haga las cosas pero ya la experiencia nos ha enseñado que tenemos que hacerlo como comunidad específicamente empoderarnos y hacer que se cumpla a través digamos de propuestas concretas no esperar que el gobierno haga algo sino como comunidad organizarnos y tratar digamos de proteger nuestros sitios con arte rupestre dice Germán Prieto conocí una propuesta de antropólogos que sostenían que había muchas referencias astronómicas en particular el cinturón de Orión sí puede ser no sé yo con eso tengo reservas es difícil pero bueno hay hipótesis que sí que hay sitios donde se ha tratado de corroborar que hay como una relación de pintar en función del territorio en el que se inscribe y posiblemente la representación de eventos estelares y solares específicamente también de relación con solsticios bueno quien la pregunta está acá Leonardo muchas gracias Diana Landazaba en Tibacú hay una piedra que parece que la hubieran alisado para luego hacer pictogramas sí Diana hay muchas piedras aparecen aunque no estamos seguros si hayan sido alisadas pero lo que sí sabemos porque te lo digo hay muchas piedras lisas que no tienen pintura rupestre y hay muchas piedras hay algunas piedras que no necesariamente son alisadas y tienen arte rupestre entonces yo creo que si yo fuera pintor escojo las lisas que así estén naturalmente hechas ¿no? entonces no tenemos la certeza que haya habido un trabajo de alisado previo pues eso está como por experimentarse que otra pregunta Oscar Patiño ¿cuáles técnicas existen para rescatar gráficos que han sido intervenidos por grafitis como las de Soacha? ¿es posible recuperarlos? sí Oscar en Facatativa por ejemplo en el parque de Faca se ha hecho restauración se ha logrado quitar el grafiti es muy costoso costosísimo restaurar piedras con arte rupestre como se hizo allá costó más de 500 millones restaurar no más de 15 murales entonces es muy costoso si es posible pero la dificultad está en lograr el recurso para poderlo hacer por eso tenemos que hacer antes que limpiar evitar que se pinten si es posible llegar a hacer una conservación preventiva previa para evitar un gasto que muy pocos se pueden dar el lujo de hacer los sitios donde está la piedra puede deducir que era un asentamiento o un centro ceremonial dice Juan Gabriel Foukenes sí posiblemente no lo sabemos no tenemos evidencias de que haya habido ritualismo pero sí es muy probable es decir pues hay muchas posibilidades como les digo lo que nos hace falta simplemente es obtener evidencias evidencias Oscar Patiño volvió a preguntar ¿qué política de preservación se podría invocar para los resguardos de los sitios? Ley de Patrimonio Cultural Instituto Colombiano de Antropología e Historia como el ente que regula el patrimonio arqueológico la constitución como he dicho tenemos un bagaje de elementos de donde cogernos pues para exigir la protección de los sitios nos falta es como ciudadanos hacerlas cumplir ¿dónde se encuentra el inventario de arte rupestre de Zutata o sea pregunta Vázquez Céspedes Mireya se encuentra en internet encuentras el informe y el inventario como tal lo encuentras en Zutatausa en la Casa de la Cultura en la Biblioteca se dejó una copia pero también en el ICAN Instituto Colombiano de Antropología e Historia encuentras una copia o si no en mi casa si gustas me contactas por el Facebook y yo te puedo pasar los archivos con el inventario completo lo mismo para los municipios de Soacha Bojacá y Tenjo con mucho gusto ¿cómo podríamos los colegios vincularnos a este proceso de apropiación del patrimonio? pregunta Buena Vista Ancestral el profe Carlos como ustedes lo están haciendo quiero aprovechar para contarles que Buena Vista Ancestral si ustedes lo buscan en Facebook manejada por el profesor Carlos es un caso excepcional un modelo a seguir de cómo se puede hacer desde la pedagogía todo este tipo de educación o concientización patrimonial para generar valor y por lo tanto protección de los lugares desde la base que es la comunidad y sobre todo los niños quiero agradecer y felicitar al profe Carlos por ese excelente trabajo dice Juan Gabriel Fouca ¿no se puede restaurar los que ya se están borrando casi no se pueden observar? No Juan Gabriel gracias por preguntar eso no es posible restaurar los que ya se están borrando si acaso se pueden limpiar desde luego esto lo hace un restaurador puede limpiar la capa que le crece encima que a veces es como de ciertos materiales como polvito o minerales pero lo recomendable es no tocarlos y no se pueden digamos restaurar en el sentido de volver a recuperar como su vistosidad no no se puede hacer nada yo les mostraba la curva de degradación de las pinturas en algún momento van a terminar desapareciendo tenemos que aceptarlo así como el ser humano nosotros nos vamos nos morimos nos acabamos el arte rupestre también se va a acabar y esa curva de gradación es un indicador cronológico porque nos está diciendo en qué momento se hizo en qué momento empezó a deteriorarse si logramos medir en qué momento está de esa curva podríamos saber en qué su cronología eso es hipotético pero es así como se ha adaptado el arte rupestre en muchas partes del mundo entonces hay que dejar que se acaben sí lo que tenemos es que aprovechar que hoy en día los podemos ver y tomarle fotos y poder hacer lo que hoy en día todavía disfrutamos dice perdón que no lo sé pronunciar alguna relación de minerales o sustratos que posiblemente se hayan utilizado para la relación de las pinturas ah pues óxidos de hierro óxidos de hierro eso es muy sencillo eso se consigue la tierrita que es como roja piedritas de ahí se coge se muele hasta ahí ya sabemos no sabemos con qué mezclaban ese granito que sale de ahí no sabemos exactamente cuál era el el aglutinante para convertirlo en pintura entonces eso también queda por investigar en arte rupestre casi todo está por por investigar entonces no den por hecho nada casi nada se ha respondido de manera concreta entonces tenemos es un campo de acción impresionante para miles de aproximaciones investigaciones tesis abordajes que puede llegar a responder si todos aportamos un poquito de nuestro conocimiento y no cerrarnos a la banda de de aceptar muchas disciplinas muchas tipos formas de digamos de aproximarnos al conocimiento en las piedras de labra entre cipacrieto casi hay arte rupestre que se ha logrado recuperar pues ahí queda la zona de labra dice camila arango aquí a labra y ahí hay un plan de manejo que propende por proteger el lugar entonces hay varios sitios que se pueden que se están conservando y protegiendo en este momento gracias a estas leyes que les comentaba lo que hace falta es que la comunidad se organice y de manera organizada formule proyectos con sus alcaldías y propenda por hacer inventarios y a partir de los inventarios hacer ya proyectos más específicos de protección de los lugares dice Claudia Espejo soy de Madrid Cundinamarca en el límite del pueblo con Bojaca está ubicado el parque de piedras de Chivo Negro el cual ha sido un espacio de encuentro comunitario en las piedras hay bastantes pinturas rupestres y cuentan que estaban asociadas a famosos huacas o enterramientos sé que fue un lugar incluso dinamitado por la sed de oro en cuanto que este momento el lugar está abandonado que sabes de las pinturas y la historia del lugar efectivamente las piedras de Chivo Negro las registramos en el inventario de arte rupestre de Oaxaca que pueden encontrar por internet pues como muchos de estos lugares son sitios que forman conjuntos de arte rupestre y desafortunadamente muchos están deteriorados respecto a su clase que piensa usted con la problemática que quieren realizar en el parque de Chiribiquete acabar con el patrimonio de la humanidad usted como antropólogo puede realizar una política pública para la conservación y si es necesario crear un grupo que proteja sus patrimonios nos dice Edwin Alexander Sembrano Edwin pues en Chiribiquete se protegió el lugar desde una figura que se llama área arqueológica protegida eso es lo que quisiéramos hacer con muchos de los sitios de arte rupestre creo que Chiribiquete pues si requiere una figura de protección sobre todo porque está en riesgo dada la la creación de las fronteras colonizadoras pero yo si quisiera hacer una crítica porque tenemos arte rupestre y sitios con arte rupestre y arqueológicos mucho más en riesgo que requieren acciones ya mucho más urgentes que la de Chiribiquete como son simplemente aquí los espacios de arte rupestre de Soacha de Bojacá de de Mosquera o sea sitios que aquí en la sabana de Bogotá ya están viendo las problemáticas de la ampliación de los frentes urbanos y no se les está generando un área de protección y lo que estamos viendo es el deterioro y la destrucción de nuestros propios ojos ¿qué debemos hacer? como digo a través de grupos de patrimonio o con las alcaldías y sobre todo como veedores que somos como ciudadanos que tenemos el derecho constitucional somos ciudadanos somos actores activos perdónen la redundancia que podemos a través de vías de tutelas acción popular derechos de petición reclamar por el deterioro por la destrucción por el riesgo que están teniendo nuestros lugares ojalá todos estos se convirtieran en áreas protegidas muy pronto tenemos muy pocos años estamos viendo acabarse el arte rupestre frente a nuestros ojos y este es el momento de la coyuntura perfecta para decir paremos paremos de colonizar paremos de ampliar frentes urbanos paremos de hacer canteras en sitios que todavía poseen esta riqueza nos corresponde como ciudadanos pues a todos gracias Marina céspedes Mireya gracias los de Faka están muy altos más mucho más arriba de la altura de los ojos eso tiene algo en específico dice Tática Cadena sí efectivamente hay sitios que están muy altos respecto al suelo en muchos es que el suelo en esa época estaba más alto porque pues ha ido cambiando sin embargo muchos se tuvieron que haber hecho usando un andamio subidos a un árbol descolgados desde la parte superior de la piedra o subido una persona tras otra el hecho es que sí había una intencionalidad y una complejidad en la elaboración o sea no era tampoco tan fácil ni tan cómodo hacer un dibujo no era que llegaran ni a la primera piedra que encontraban hacían algo ellos pensaban y como que concebían que era lo que querían hacer lo planificaban buscaban los elementos en este caso si había que hacer un andamio o una especie de estructura para subirse a dos, tres metros pues la construían no quedan no tenemos pruebas arqueológicas pero es lo más sensato no creemos que volaran en ese tiempo desde luego mil gracias pedagogías Juan Gabriel Fúquene felicitaciones gracias Iván Mangarita me están invitando para conocer el libro Muisca Números, Mitos y Artes Rupestres don Manuel Alberto Torres un iconológico de los símbolos religiosos muchas gracias don Manuel espero que me regale su libro me lo haga llegar y yo se lo pago como sea por intercambio por trueque hagamos un trueque me gustaría conocer su libro muchas gracias Andrés Cuides dice conoces algo sobre los cerros orientales de Bogotá donde es Montserrati se dice que era un observatorio indígena en los cerros orientales de Bogotá sé que hay arte rupestre al sur en Usme con unas 15 piedras y un poquito más hacia el norte de Usme en la quebrada Yopasá sé que había o debe haber por lo menos en el siglo XIX se documentó un sitio ya lo que son los cerros propiamente no conozco ninguna piedra y la primera que aparece ya al norte es en en Chía la piedra de Fusca entonces o existió arte rupestre y se destruyó que ha sido el lugar digamos de los cerros más aquí frente a Bogotá los sitios más alterados o no se hizo arte rupestre ahí pues no sabemos por qué eso no es común en los cerros orientales de Bogotá encontrar arte rupestre muchas gracias Alejandra Camilo Adolfo Guzmán me gustaría tenerlo puede ser enviado al sur de Chile no sé de qué hablas me imagino que del libro que están recomendando por ahí me dice Diego Vanegas ¿sabes algo de las pictografías de Zamacá? no las conozco sé que existen pero no las conozco personalmente bueno muchas gracias creo que ya estamos llegando casi a las dos horas y creo que ya es tiempo pues de cortar por mí me quedo aquí pegado con ustedes agradezco realmente el interés sé que estos temas aunque parezcan un poquito así como raros tienen mucho causan mucha curiosidad y sé que hay mucha gente interesada sobre todo en las comunidades en los municipios la gente conoce el arte rupestre sabe que está ahí siempre ha convidido con ellos por generaciones el problema es que no ha sido un tema como tan público y en la medida en que lo lo podamos socializar cada vez pues llegan más personas y es una forma también de aportar a la valor entonces les agradezco a todos por la por la atención y que tienen preguntas desafortunadamente aquí no me puedo como les digo no podemos interactuar de otra manera de pronto más adelante buscamos una forma de hacer un stream voy a tratar de organizarlo a través de mi página de facebook que se llama apropiación social del patrimonio arqueológico gracias a a César por esta oportunidad y me dio unas ideas como para hacer algo más adelante les estaré comunicando también a través ya estamos asociándonos entonces sigamos ampliando esto sería muy rico conocer también sus experiencias conocer saber pues compartir sus conocimientos que muchos de ustedes conocen estos sitios me están dando como muchas datos y bueno creo que hasta aquí llego de nuevo muchas muchas gracias y les deseo a todos un final feliz de pandemia si algún día terminamos esto que nos está transformando definitivamente toda nuestra perspectiva todos nuestros lugares seguros se nos están derrumbando y espero que a partir de esto salga algo nuevo lo que sí es seguro es que este arte rupestre ha logrado sobrevivir siglos si no milenios y es la memoria nuestra de nuestros ancestros de la raza humana como tal es una de las memorias que como les mostré al comienzo va posiblemente a superarnos como como civilización si logramos que aguanten nuestro depredación de nuestros paisajes de nuestros recursos si esas piedras logran sobrevivir de seguro van a seguir trascendiendo muchas generaciones a futuro de nosotros depende que ese mensaje que nos legaron del pasado llegue al futuro entonces ese es el gran llamado y muchas gracias a todos por asistir gracias César y nos vemos más adelante mi página se llama ya les voy a escribir aquí apropiación apropiación social de patrimonio colombiano apropiación social bueno algo así ahí llegan y por ahí nos podemos seguir contactando un espacio de apropiación social de todo lo que es el patrimonio arqueológico también divulgar es otro perfil que tengo y bueno ahí nos seguimos contactando muchas gracias si están interesados en ampliar esta información busquen busquen por favor rupestre web rupestre web así como se los estoy escribiendo acá y ahí pueden con mucha información de artículos que hemos publicado de 20 años de toda América Latina arte rupestre más de 500 artículos y hay mucha información del arte rupestre si ponen arte rupestre Diego Martínez también van a encontrar pues las investigaciones de todo esto de lo que les he hablado como les dije la mayoría está publicado y está en internet y muchas otras cosas han sido apenas son inéditas y hoy las he querido compartir y bueno estamos atentos un abrazo para todos muchas gracias y como les dije feliz final de un abrazo para todos un abrazo